Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cuatro cositas que me he comprado de cara al nuevo curso, o sea, será un haul de material escolar. Y básicamente me lo he comprado todo en dos sitios, por una parte Carrefour, que encontré un montón de ofertas, un montón de cosas así variadas, que cogí varias cosas que os enseñaré ahora. Y luego también de una web que se llama Mochi Things, que son de Estados Unidos, tardan bastante en mandar cosas, pero tienen cosas muy chulas y ahora os enseñaré que me compré. Así que, vamos a empezar. Lo primero que me compré en Carrefour fue, bueno, amor a primera vista y un capricho porque, bueno, tampoco es que lo necesitara, pero lo vi y fue como, tiene que ser mío y ahora veis por qué. Porque es esto de aquí, que es un protector de escritorio de estos que son un poco gorditos, valía 6 euros solo y era el último que quedaba de Marvel. Pero mirad, ¿quién es este señor de aquí? Es mi amor, es Thor. Y entonces cuando lo dijo como, vente para casa conmigo. Así que esto fue lo que me compré, estoy obsesionada, lo tengo en el escritorio y me encanta, es como muy yo, muy yo. En Carrefour también me compré una carpeta o archivador para los documentos de la Uni, que es esta, me la cogí en verde. También la tengo en lila y diría que en azul, porque no es la primera vez que me la compro. Tengo una por asignatura y demás, entonces me cogí esta verde porque son muy prácticas, tienen la gomita, los apuntes van aquí. Es bastante maleable, o sea que te lo puedes remeter bien en la mochila. Y estoy encantada, va súper bien. Y son de la marca Carchivo y no sé si valía 3 o 4 euros. De la misma marca también me compré esta carpetita, que es una carpeta sencillita de plástico para llevar en la mochila los días que voy a hacer clase, porque suelo llevar una libretita pequeña y las cosas, pues llevo esta carpeta, no llevo una carpeta grande, así que está pues... No sabré deciros, creo que 2 euros o así o algo menos. Es de la misma marca, es de Carchivo y es esto, una carpetilla pequeña. Y luego tengo 4 cosillas así más random. Por un lado tenemos esto, que es una libretita muy chiquitina, que la llevo para tomar notas, para meterla en el bolso, quizás la forre o algo, algún do it yourself con ella, pero era 1 euro, me parece que me costó. Es de cuadrícula y nada, es una libretita pequeña para llevar encima. Luego me cogí esto, que es un pack de lápices, son 10 lápices con una goma de borrar que lleva un bigote, que me hizo gracia y me encanta el color de estos lápices. Entonces, no sé por qué, siempre me desaparecen los lápices. Tengo 2 o 3 portaminas, pero lápices de los de toda la vida, no tengo. No sé por qué, no tengo. Entonces, lo vi, vi el pack, estaba súper bien de precio y dije, va, lo voy a coger. Y son de estos lápices azul, verdoso, que son... que la mina es dura, pero no es muy dura y van súper bien para escribir. Y bueno, pues ok, me lo compré. No podían faltar post-its, me compré esta regla, que bueno, es una regla de estas con cartón y luego dentro lleva un montón de post-its chiquitines. También tenían uno que era como una especie de hoja que era para meter dentro de un archivador, o sea, tenía los agujeritos para ponerlo dentro, con también un montón de post-its y eso también me parece muy buena idea, pero bueno, yo con la chiquitina ya hago, porque tengo un montón. Lo único que esto me lo cogí para ir a la biblioteca, llevarlo dentro del estuche y así llevarlo todo junto. Y ya la última cosa que arroba, también fue un enamoramiento a primera vista, que es esto, que son notas, ¿vale? Pero son como post-its gigantes, porque como podéis ver son bastante grandes. Entonces, tiene un velcro para levantar la tapa y aquí pues nada, tú escribes y arrancas, es una hoja post-it, pero es como para hacer todo list y así en plan tamaño bastante grandote. Que a mí los post-its normalmente se me quedan muy cortos, entonces tengo aquí los típicos que son así más alargados, pero cuando vi esto fue como, vente conmigo a casa y creo que valía 2.50. Vale, ahora os voy a enseñar el pedido que hice a Mochi Things, porque tienen cosas muy chulas. Los descubrí por Pinterest, el Pinterest de esta marca es una pasada, o sea, seguirlos, es Mochi Things. Y la página web, bueno, tienen absolutamente de todo. Os aviso, es bastante cara, porque tienen cosas bastante caras, pero yo dije, guay, llevo un montón de tiempo queriendo hacer un pedido, me voy a dar el capricho. Y básicamente hice el pedido por esta planner, que es Simple Free Planner. Y básicamente es una planner que está en blanco. De estas que se parece mucho a lo que hago yo con mis planners del canal y demás, pero en agenda, en tamaño agenda. Tienes 12 meses a vista, para que te montes tú los meses, yo tengo octubre y noviembre. Y luego, a la mitad de la de esto, pasa a ser semana a vista, pero todo en blanco. Tú te pones los días y es una cosa que me encanta, porque así realmente la puedes aprovechar, que me pasa con las agendas normalmente, que hay épocas que las uso cada día, cada día, pero de tanto en tanto hay como una semana, dos semanas, por ahí sueltas, que no uso la agenda. O en verano, por ejemplo, que tampoco la uso y son meses que, pues que pierdo, digamos. Entonces con esta no me va a pasar eso, porque esta montas la agenda cuando la vas a usar realmente y cuando tienes que planificarte bien el tiempo. Y luego también tiene atrás partes así más en blanco como para tomar notas. Esta valía 23 dólares, es bastante cara, pero está muy bien la calidad. Es como un plástico resistente, es de anillas y, bueno, estoy encantada, simplemente encantada. O sea, va a sustituir completamente a la agenda que estoy acabando ahora, que se me acaba en diciembre, que es la Moleskine, y la va a sustituir completamente. Otro capricho, muy capricho, fue esto, que es como si fuera un panel de esos donde enganchas hojas para tomar notas, pero no, es de cartón así un poco más maleable también. Lo que tiene esto es que es una alfombra de ratón. Yo tenía una de esas que tenía en cojín, pero que no me iba bien y la he acabado tirando. Y me compré esto también por capricho, porque no sé si valía 23 o 24 dólares, también es bastante caro. Esto se llama Lighted Side Table. ¿Y qué es esto? Pues es básicamente una alfombria de ratón gigante, que tú puedes levantarle la tapita esta, que es de plástico, y debajo tienes como para escribir con rotulador de este de pizarra. Pero bueno, básicamente lo que tengo puestos son post-its y cosas que no se me pueden olvidar, que siempre acostumbro a pegarlos por el ordenador o dejarlos por encima de la mesa y se me pierden. Entonces aquí está ahí y lo veo. Y también me he puesto aquí el calendario de entregas de la UOC, de las asignaturas, de los días que tengo prácticas. Me he hecho un calendario chiquitito y lo tengo aquí así, entonces siempre lo veo y no me salto nunca a una fecha de entrega. Y básicamente tengo todo list, cosas que no se me pueden olvidar, ideas para vídeos y demás. Entonces cuando tengo una idea, lo estuve en un post-it, levanto la tapa, lo pongo aquí y ahora lo tengo aquí y lo veo. Pero es una cosa que la encontré así por casualidad en la página web y dije, necesito eso. Luego estuve buscando más cositas así, cookies y demás y me llevé. Primero, esto es un planner semanal, es muy chiquitito, yo pensaba que era un poco más grande, también me pasó lo mismo con el mensual que es este. Pero bueno, este creo que lo puedo aprovechar mucho porque se puede pegar, va con imán, lo puedes pagar en adevera o donde quieras. Y tiene todos los días de la semana, de lunes a viernes y un huequito en blanco para el fin de semana. Que básicamente es el week plan, para que te hagas el planning de la semana para poner las cosas más así puntuales. Y lo que me gusta también es que es post-it y lo puedes pegar en la agenda o te lo puedes pegar en la mesa o al lado del escritorio o donde lo necesites ver. Este no sé si eran 5 o 6 dólares o así, a bros. Y luego esta, es la que os digo del mes, que esta sí que es un poco más difícil de ver porque es un mes entero aquí dentro. Y se me queda un poco pequeñito, pero bueno, no importa, la usaré igualmente porque para montar cosas en plan los vídeos y así, pues me va bastante bien porque haciendo la letra un poco chiquitita, pues lo mismo. Y lo puedo poner en la planner o en la agenda o en lo mismo, en el ordenador, la pared o lo puedes pegar donde te dé la gana. Pero bueno, es muy cookie, pero yo pensaba que era más grande. Y la última cosa, es una cosa que me encantó y que me la cogí, sí, me la cogí porque era de cactus. Lo siento, soy así de básica. Me enamoré. Es una planner, es una monthly planner, tipo la grande que me he cogido, pero que es en blanco, tú te marcas el mes y tienes los días de la semana y el mes, en plan, para rellenar los días y tal. Y creo que la acabaría usando para las clases de los niños, para marcarme las horas que voy haciendo o las clases que me cambian de día y cosas así o horas extra. Creo que la usaré para eso porque es, además, es muy buena, es muy pequeñita, para llevar en el bolso y demás, va súper bien, está forrada con plástico, o sea que no se raya, no se mancha y es muy muy buena. Esta creo que dan 12 o 15 dólares. Y ya estaríamos, eso sería todo. Como veis, tampoco me he comprado muchas cosas, pero es que no necesitaba tampoco mucho, así que me he comprado cuatro caprichitos que me han hecho mucha ilusión y listos, y ya está, y a por el curso nuevo. Así un poco de motivación y ganas por organizar y por volver a estudiar y tal, que a veces cuesta un poco, sobre todo cuando tienes tanto follón en la vida como yo esta época. Pero bueno, junto con muchas ganas y a por ello. Entonces, como siempre sabéis que me podéis dejar abajo en los comentarios cualquier idea, sugerencia para nuevos vídeos y os voy a pedir, por favor, que me deis ideas para Halloween o vídeos de temática de Halloween, que qué queréis ver, si queréis ver recetas o queréis ver disfraces, no sé. Todos los ideas que tengáis me los dejáis abajo porque la semana del 24 de octubre voy a hacer varios vídeos de Halloween, que será la Halloween, que ya lo hice el año pasado con algunos vídeos de caracterización y este año pues quiero hacer otra vez lo mismo y ya empezar a prepararlos. Así que dejadme abajo vuestras sugerencias e ideas y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!